Secretos de los Famosos Geraldine Bazán sufre y hace una publicación donde muchas madres la apoyan. La famosa actriz Geraldine Bazán se queja por medio de su cuenta de Instagram debido a que los colegios les dejan demasiadas tareas y actividades a los niños durante el periodo. La respuesta ante esta publicación en redes sociales no se hizo esperar debido a que varias madres de familia comparten su opinión. No son vacaciones, pero parece castigo. Fueron las palabras iniciales en su publicación acompañada del hashtag ¿A poco no se emocionan con las tareas en esta situación? ¿O será que ya no volverán en todo el ciclo escolar? publicó Geraldine en las redes sociales. Y es que debido a la situación que se está pasando, una de las principales quejas que han hecho las madres de familia es debido a que les dejan demasiadas tareas a los hijos durante este periodo en casa para evitar problemas y una de las primeras medidas del gobierno ha sido suspender las clases presenciales. Por eso les envían los trabajos a su casa. Esto ha provocado que las clases y actividades se asignaran a través de portales en línea educativos, plataformas donde realizan videollamadas de clase y trabajo en casa. Además de las mamás, los alumnos de nivel medio y superior han realizado sus quejas por medio de redes ya que la cantidad de tareas que dejan los docentes son exorbitantes a comparación de las clases presenciales. con una actividad diaria es suficiente. Ya solo les faltó mandarme la coreografía de los festivales, concluyó en su publicación Geraldine Bazant. Un mensaje con un poco de humor sobre el estilo radical que han llevado las familias debido a esta situación. En dicha publicación, que lleva ya más de 33 mil me gusta, se puede leer, No son vacaciones, pero parece castigo. ¿A poco no se emocionan con las tareas en esta situación? ¿O será que ya no volverán en todo el ciclo escolar? Ah, no, no se crean. Las asusté, ¿verdad? Que sí vuelvan, please. Ja, ja, ja. Otro poco de humor. Aprovecho para dar todo el reconocimiento a las maestras. ¡Qué bárbaros! ¡Qué paciencia! Y dicha publicación ya recibió más de 1.900 comentarios como los siguientes. Cierto, hasta los niños se vuelven locos y eso que en el colegio hacen todo eso y más. Yo justo en mis tiempos libres disfrutando tu trabajo. Por cierto, excelente en Victoria. Refiriéndose a la telenovela. Ja, ja, ja. Maravilla, me hiciste reír. Un buen. A mí sí me mandaron la coreografía. La verdad sí. No es por ser floja y no está mal, pero se pasaron en algunas escuelas. A mi hija sí le mandaron la coreografía de unos bailables. Así están mis hermanas, más estresadas y tensas por la gran cantidad de tareas y se supone que deben quedarse en casa. Acá en Ecuador pasa lo mismo. Parece como que los estuvieran castigando con tantas tareas que les envían. Son algunos de los cientos de comentarios que recibió dicha publicación. Y a ti, ¿qué te pareció esta publicación de Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto. ¡Gracias! ¡Gracias!